Yo te decía rato, que te estoy pasando, que te estoy bailando Yo quiero bailar este cumbión, este lindo hermoso sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este lindo hermoso sabroso Empieza a bailar, vuelvo triste Yo te quiero dar, vueltas y vueltas Yo quiero mirar, estar contenta Yo te quiero dar, vueltas y vueltas los sabroso Yo te estoy mirando, que me hace tanto, que te está pasando Que no estoy bailando, mira Yo quiero bailar este cumbión, este lindo hermoso sabroso Yo quiero bailar este cumbión, este lindo hermoso sabroso Yo quiero bailar, vamos a bailar Yo quiero bailar, tu�동es y vueltas Yo quiero bailar, vamos a bailar ¡Hey! ¡Muchas gracias a un peridón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!